Regresamos a Código Salud. Escucha el siguiente dato. El VIH afecta principalmente a los jóvenes tan solo. El año pasado en México se registraron más de 6 mil contagios entre personas de 15 a 24 años. Se registraron también 284% más de contagios por VIH en 2018 que en el 2010. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, por eso vamos a platicar con el especialista invitado. Te presento una serie de datos y regresamos a platicar con el Dr. Javier Baez Villaseñor. ¿Qué es un implante subcutáneo? Es un dispositivo que reside bajo la piel. Libera fármacos de manera controlada. Se incrusta mediante una intervención quirúrgica. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Es la administración de fármacos en personas seronegativas para evitar el VIH. El medicamento se llama trubada. Se administra vía sanguínea. Evita que el VIH se propague. Los gráficos que te acabamos de presentar hablan sobre un implante subcutáneo que está desarrollado precisamente para evitar más contagios con VIH en todo el mundo. Es un avance científico, es un desarrollo tecnológico muy importante. Por eso le vamos a destinar un tiempo para que tú estés al tanto y sobre todo tengas conocimiento de lo que está haciendo a nivel científico la industria. Por eso agradezco al doctor Javier Baez Villaseñor. Él es director médico asociado de virología de MSD México. Su presencia aquí en Código Salud para platicar de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en el programa. El gusto es mío. Gracias, doctor. Y ante los casos que vemos que finalmente se ha avanzado mucho, ya hay grandes avances en el desarrollo tanto de una posible vacuna como lo son los fármacos, que ha tomado mucho tiempo porque desde, digamos, el descubrimiento o el auge desgraciadamente del virus del VIH en los 80, han pasado muchos años, demasiados años y todavía no aterrizamos, no tenemos, si bien había un fármaco, aunque ya hay medicamentos que ayudan, ¿no? Pero tampoco hay una vacuna como tal. En tanto tiempo, ahora el venir a hablar de un implante subcutáneo que pudiera evitar el contagio suena muy interesante y suena de que se tiene que conocer para que la gente tenga muy bien entendido de qué se habla. Háblenos de esto, doctor. Claro que sí. Bueno, primero, quiero retar esa perspectiva. Yo te diría, en muy poco tiempo que tiene el VIH entre nosotros, considerando que en 81 parece, hemos avanzado saltos, pero enormes en términos de rápidamente tener medicamentos, rápidamente tener mejores medicamentos, llevarlos de una esperanza de vida de dos años, en los 80 tempranos después del diagnóstico, a una esperanza de vida de 53 años, siempre que el paciente tome bien su tratamiento, se apegue a su tratamiento y siga las instrucciones. Pero, como dices tú, la búsqueda de una vacuna es una búsqueda incesante para la comunidad científica. Estaría excelente. Ahí vamos. Sería una cosa grandiosa, pues. Y recordarle a tu audiencia que, si bien no tenemos la vacuna biológica como lo tenemos para otras enfermedades, Sí tenemos vacunas conductuales que nos permiten evitar las tres vías de transmisión. Que es parte del tratamiento. Un poco lo que tú decías, por qué se sigue infectando personas de algo que sabemos exactamente cómo se transmite, exactamente cómo no se transmite, y que sabemos que las vías de transmisión son prevenibles. Pero, el implante, el implante causó mucho interés en la conferencia internacional de SIDA, que hay que decirlo, fue un honor para México tener en nuestro país por segunda vez. La primera fue en 2008, la segunda, la semana pasada, una conferencia de este calibre. Estaba todo el ganado sagrado que te puedas imaginar del VIH. Estaban investigadores jóvenes, estrellas que van elevándose en el firmamento del VIH. Hubo muy buenas presentaciones, nuevos tratamientos, como tú dices, nuevas vías de administración. Estamos estudiando muy acuciosamente este implante, porque cuando tú tienes un medicamento de una vez al día, una tableta, la única manera en que puedes mejorar el apego de ese paciente, es que ya no sea algo diario. Y el implante exactamente cubre. Eso es lo que hace. Te lo puedes llevar a largo plazo, y hay mucha experiencia, por ejemplo, con el implante anticonceptivo. Cuando tú ves, por ejemplo, mujeres que tienen difícil apego a su tratamiento anticonceptivo, zonas con poblaciones de bajo acceso o difícil acceso a servir salud, el implante tiene un papel fundamental. Si puedes combinar esa tecnología con la posibilidad de prevención del VIH, y eso es lo que exactamente estamos haciendo, la posibilidad sería muy buena, porque podrías evitar el contagio. Esto, como dijo una gran investigadora, la doctora Orkin, no vamos a salir del tema del VIH solo tratando. Tienes que tratar por un lado y cerrar la pinza por el otro lado con prevención. Vaya, es que son muchos frentes. Absolutamente. Yo creo que el primero, como siempre insistimos aquí en Código de Salud, para cualquier tipo de enfermedad, padecimiento, achaque o lo que sea, la prevención es elemental. Si prevenimos, cambiamos hábitos malos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nos evitamos un problema de salud más adelante. Muchas cosas están por nuestra parte, pues. Qué bueno que mencionaste eso, porque exactamente el concepto, y el maestro Jaime Sepúlveda decía, el VIH no se adquiere por lo que la persona es, se adquiere por lo que la persona es. Claro, vamos a quitar estigmas. Prácticas de riesgo. Vamos a dejar de satanizar a las personas y ponerles etiquetas, doctor. Esa es una tarea que todavía tenemos pendiente, y siempre he dicho que tú ves la epidemia de VIH con sus tendencias, pero justo abajo va la de discriminación, rechazo y persecución, y eso es absolutamente inaceptable. Y hay mucha ignorancia, y hay que decirlo con todas sus letras, porque una persona que sepa que alguien cercano tiene SIDA, VIH, no se acerca. Es que me va a contagiar de casi casi de verme. Lo saluda. O no lo saludan. Saluda de mano. No hacen esto. Te dejan a ver. Y así le hacen. Exactamente. Porque piensan que en cuanto tocas a una persona te vas a infectar. Yo creo que nos hace mucha falta exactamente, muchas campañas todavía, mucha información, pero para eso tenemos espacios así. Ahora, doctor, háblenos acerca de este implante. Como que detállenos de qué tamaño tiene, cuál es su consistencia, cómo se pone, cualquiera se lo puede poner. Básicamente, bueno, eso, primero quiero comentarte que estamos en las etapas tempranas del desarrollo, con muchísima esperanza y con muchísima ciencia detrás de esto, pero yo he recibido llamadas inclusive en casa que me dicen, oye, ¿dónde me lo puedo poner? ¿Cuándo va a estar? Sí, porque surge la duda inmediatamente. Todavía está a varios años de que pueda estar disponible. ¿Fase preclínica? No, está en fase 2. Está en fase 2. Está en fase 2. La fase 2 es la fase en donde se estudian poblaciones pequeñas, después va con poblaciones mucho más grandes y después llega todo el tema de ponerlo a disposición del público mediante la agencia regulatoria. Sí, tiene que pasar por una serie de cuestiones y reglamentos. Imagínate como del tamaño de un cerillo, un poquito más, como unos 4 centímetros. La consistencia es como plástico, no es rígido, pero no es tampoco muy blando y se pone a través de una especie de engrapadora, como se hace con el implante anticonceptivo. Se pone subcutáneamente. ¿En el brazo de preferencia? Lo que estamos en el brazo contralateral, si tú eres diestro, se te pone a la izquierda. Y eso va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez que hombres utilicen el implante. Las mujeres están como muy... ¿Qué hay un implante padre? Para ellas es normal, existe el implante anticonceptivo. Los hombres están así como... ¿Qué me ponerme esa cosa? Pero, como tú lo dices, en términos de posibles ganancias y beneficios, esto puede ser un salto enorme. Mucho de lo que he visto también en la conferencia fueron lo que se llaman de larga duración y ya hay varios protocolos de estudio más avanzados que el implante que están viendo algo que no sea diario porque lo que realmente tienes en contra es que el paciente se cansa. Y tiene toda la lógica. Claro, se harta, se cansa, se desespera. Si tú le dices, te vas a tomar esto todos los días de tu vida y te voy a hacer vivir este tratamiento 50 años, no estás hablando de un periodo de largas, pero si avanzamos en medicamentos de larga duración, en la posibilidad de implante, en la posibilidad de combinaciones de medicamentos... Continuyan las dosis, etcétera, etcétera, va a tener mejor calidad de vida todavía. Ya es mucho más tolerable de lo que era y mucho más fácil de tomar. Pero aún así, doctor, de repente sí... Yo he visto todas las etapas desde no tener nada hasta tener los primeros medicamentos que eran muy retadores para el paciente, hasta mejores dosificaciones, hasta combinados, coformulados y la verdad es que la búsqueda de la academia, la ciencia, las farmacéuticas, todo el legado que nosotros tenemos a lo largo de 30 años es extraordinario en términos de lo que hemos logrado, pero como tú dices, lo más importante es no solo que los pacientes estén muy bien tratados, pero que ya no siga aumentando el número de pacientes. Y hay datos alentadores, tú ves los datos y ya empiezas a ver la inflexión de la curva, pero ahí es donde no nos debemos confiar, yo siempre he dicho, es un enemigo formidable, ve el costo de muerte, de enfermedad, de desarrollo social. Simplemente de tratamiento el costo es altísimo a nivel mundial, son millones y millones de dólares destinados solamente para tratamiento. Pero debo decirte que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo enorme en términos de proveerle a los pacientes el mejor tratamiento a lo largo de toda la historia. Y déjame decirle una cosa, doctor, ahorita que nos estás comentando que van en una fase 2 de avance científico para tener este implante quizá en los próximos años, ¿hay alguna expectativa que manejen ustedes 5 o 10 años que ya lo tengan disponible? La diosa de la investigación farmacéutica es una diosa veleidosa, más vale no tentarla, como decía Isaac Bachevisinger. Predecir es muy complicado, especialmente cuando involucra el futuro, pero en los próximos años y la invitación es que a través de espacios como el tuyo, a través de información buena, a través de criterios usando el internet, el público esté al tanto de lo que estamos haciendo. Porque de nada sirve que lo hagamos si el público no lo conoce. Sí, no lo conoce, desconoce de esta información. Pero estos espacios son buenísimos para informar. Y nuevamente un reconocimiento a México y al comité organizador local. Ahí estuvieron la doctora Crabtree, que fue la chair mexicana asignada o seleccionada por la Sociedad Internacional de SIDA. Estuvieron los grandes expertos y el haber traído esa conferencia a México es un gran logro. Sí, por supuesto, qué bueno, porque pone finalmente a nuestro país como punta de lanza en este tipo de aspectos. Te pone a jugar con los grandes. Exactamente, se pone con las grandes ligas en avances científicos. Ahora doctor, ya nos dijo que es prácticamente del tamaño de un cerillito y se implanta prácticamente en el brazo. Si una persona es diestra, se pone en el brazo contrario y al revés. Entonces, una vez implantado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Genera hormonas? ¿Genera algún tipo de químicos? ¿Qué pasa? Libera medicamentos probados o que se ha comprobado que tienen una capacidad de prevenir la infección. Y lo que hace es que combinas el material del implante con una combinación que se vaya liberando uniformemente a lo largo del tiempo. Y ahí hay expectativas muy interesantes. Tal vez sea un mes, tal vez sean tres meses, tal vez sean seis, tal vez sean un año o más. Y eso es lo que realmente lo hace muy atractivo. Que el paciente, nuevamente la meta a corto plazo es que el paciente tenga una vida sin mayores problemas, con mínimo impacto en su calidad de vida. Y que el tratamiento no sea algo que lo agobie, sino que le ayuda a tener una vida funcional. Que pueda estudiar, trabajar, pagar impuestos, votar en las elecciones, decidir el rumbo del país, opinar y no tener un tema de ser una carga para su familia, para el sistema de salud, para los sistemas de atención médica. Y déjeme entenderle perfectamente bien y que la gente que nos está viendo exactamente tenga información y no mala información. ¿Es preventivo o es ya para una persona que ya fue diagnosticada también? En este momento la vertiente del implante estaría más en el lado de la prevención. De la prevención. O sea, ¿para cualquier persona? ¿Es la idea? ¿Para un niño? ¿Para un adolescente? Mira, ahí es donde los médicos jugarán un papel fundamental, porque solo el médico puede decidir viendo al paciente, viendo sus características, viendo su historial clínico, si es un buen candidato o no. No hay un tratamiento que le sirva a todos. Este es un tema de el tratamiento apropiado en el paciente indicado. Y en ese sentido, también estamos años luz de lo que teníamos. 87 no teníamos nada, hoy tenemos 15, 20, 25 medicamentos. Y el médico, ahí sin nada absolutamente suple el criterio médico para decidir el mejor tratamiento, paciente por paciente, caso por caso, historia por historia. Entiendo. Entonces, ya depende del criterio médico, del criterio de los especialistas para saber a quién lo prescribe. Una vez que esto ya sea una realidad, ya se comercialice o se entregue directamente, por ejemplo, en el sector salud o en las clínicas privadas o hospitales privadas. Seguramente va a haber mucho interés. Exactamente. Pero a una persona que ya fue diagnosticada, que ya es tratada, también le funciona. Y debe de, porque, déjame aclararte un tema que el público no conoce mucho. Si una persona está infectada, pero se reinfecta de VIH, le va muy mal porque progresa mucho más rápido. Sí, claro. Y su deterioro es... Es como infectarse dos veces. Entonces, de hecho, ellos tienen, los infectados tienen una lógica enorme de no reinfectarse y la población seronegativa tiene una lógica enorme de no infectarse por primera vez. Entonces, ahí es donde todos los estudios que estás viendo de PrEP con diferentes PrEP, prevención, profilaxis, preexposición en inglés, dan resultados muy buenos. Pero eso tiene que ser parte de algo, ahora sí, la palabra es holístico, algo, no es un esfuerzo aislado, es educación, prevención, pruebas, consejería, prevención, invenciones oportunistas, el tema, la asignatura absolutamente crítica que tú has dicho de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Y te pongo el ejemplo, el moño, el moño es fantástico lo que escuchas cuando lo traes, ¿no? Sí, por supuesto. Y además ya está muy bien identificado y el color rojo, independientemente si se celebra el primero de diciembre o no se celebra el primero de diciembre, que todo el mundo viste y colorea todo de rojo, monumentos, se viste... Y ves los números, ves los medios, pero yo no quiero un día contra el CIDA, quiero... 365. Así es. Exactamente. Así es. Y tiene toda la razón, doctor. Ahora, la idea es, una vez implantado, ya sabiendo que es a criterio del médico, una vez que esto sea una realidad y que ya nos explicaste que libera un medicamento que proteja... Deje precisamente de la infección a largo plazo. Por ser a largo plazo, ¿es algo permanente o en algún momento se tendría que cambiar? No. Mira, de hecho hay dos vertientes interesantes. Una es la posibilidad de algo que se degrade solo y la otra posibilidad es algo que mediante un procedimiento muy sencillo tú puedas retirar en forma muy simple en un consultorio médico con cierta habilidad. Exactamente. Y para cuando esté disponible, yo te doy la seguridad que tendremos los datos sólidos analizados de a cuánto tiempo te lo puedes llevar. Entonces eso va a determinar cada cuando se va a cambiar. ¿Algún tipo de cuidado en especial? No. Digo, al ser un implante, como por ejemplo las mujeres, ya nos comentabas que ya existen los implantes. Te olvidan de él. Precisamente, te olvidas si tienes tu vida regular. De hecho, en muchos países tienes que hablarles para decirles, oiga, por cierto, es su implante, ya hay que cambiarlo, porque como lo integran, como lo borran de su... Hace su vida regular la gente. No es algo que tienes que tomar una pastilla y el agua y acordarte y mañana. Entonces, realmente eso, en términos de calidad de vida y de impacto sobre tus actividades diarias, tiene una ventaja enorme. Entonces, lo vas a retirar o si hay alguna posibilidad de que sea algo biodegradable y que solito desaparezca, sería maravilloso. Hay algunas investigaciones, por supuesto, la farmacéutica está súper activa, por ejemplo, de compuestos que se puedan ir liberando y eliminando al mismo tiempo. Entonces, esa parte está muy interesante. Muy, muy interesante, doctor. Y sobre todo, yo creo que aquí, en lo que llama mucho la atención, se agradece que se tengan estos avances científicos, que la industria le meta durísimo esto. Entiendo que destina una cantidad impresionante de recursos. Muy bien. Descubrir una molécula para la realización de un fármaco cuesta muchísimo dinero. Desarrollar un dispositivo como lo es un implante cuesta millones de dólares porque lleva mucho tiempo de investigación, pruebas, error, toxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Van en fase 2. Todavía hay que esperar el siguiente. Fase 3. La fase 3. Y luego comercialización. Exactamente. Experiencia de largo plazo. Quiero pensar que entiendo que también finalmente, pues, es una inversión, es un negocio. Pero la salud es importante. Quieren entrarle directamente con las autoridades sanitarias para que esto, por ejemplo, se pueda adquirir y pueda ser integrado al sector salud. Y al rato se ha repartido como reparten un condón. Lo más importante es el ánimo de colaboración y de diálogo para que esto pueda ser algo viable. No es solo un mercado, siempre me ha parecido muy desafortunado ese término, pero siempre nos hemos sentado a la mesa y dialogado y platicado. Y así es como el gobierno mexicano ha sido capaz de proveer extraordinarios tratamientos al nivel de países desarrollados a los pacientes con VIH-Sida. Yo lo que quiero es que pasen todos, no nada más a los pacientes. Qué bueno que se lo dan los de VIH-Sida. Yo quiero que los pacientes de cualquier disciplina, de cualquier especialidad, estén igualmente así bien tratados. Es importante aquí. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, sí enfocado al tema, pero que no se nos olvide que el día de mañana que se tenga este dispositivo, cualquiera se lo pone por prescripción médica y hacemos la vida loca. Tampoco. Porque finalmente seguimos expuestos a esas y otras enfermedades y otros padecimientos. Porque bien podemos tener el dispositivo, pero hay que ponernos condón. Y claro, porque esto no es la solución para todo. Y lo que sabes es que el paciente que puede tener VIH, puede tener sífilis, puede tener gonorrea, puede tener clamidia, puede tener... Y de hecho estás viendo un repunte preocupante en muchos países de estas enfermedades. Un poco lo que tú dices, de la mano de tratamiento potente, de tratamientos mucho más amigables para el paciente, ves que de pronto empiezan a repuntar las prácticas de riesgo. Y lo ideal es cerrar la pinza, no cerrar la pinza con prevención, pero abrirla por el lado de prácticas de riesgo. Entonces invitar a la población a que se haga muy responsable de salud. Y el compromiso sería, yo no me voy a infectar, no se va a infectar nadie de mi familia, no se va a infectar nadie de mi país. Y finalmente no se va a infectar nadie de mi especie, ningún Homo sapiens debe infectarse por VIH. Qué bueno que solo infecte humanos, pero eso nos da la gran oportunidad. Si los humanos cambiamos nuestras prácticas, el VIH empieza a quedarse lenta, pero seguramente sin campo de acción. Tenemos que darle la batalla. Y en la actualidad, doctor, ya que estás muy cercano a este tipo de investigación y tienes muy claro los sectores, los grupos poblacionales de mayor riesgo, ¿cuáles siguen siendo en la actualidad exactamente los que están padeciendo más el VIH en México? Mira, yo quiero recordarle a la audiencia, no hablemos de grupos de riesgo, hablemos de prácticas de riesgo. Porque aún alguien que en la idea hace algunos años se hubiera considerado como grupo de riesgo, si no tiene prácticas de riesgo, deja de ser una persona con riesgo. Pero nos preocupan las poblaciones marginadas, nos preocupan adolescentes. Millenials es un tema importantísimo porque golpeas población económicamente activa. Y aún cuando ahora ya no es algo que te deja postrado en una cama o... Como antes. Exactamente. Pero tienes un impacto sobre productividad. Entonces, el peor factor de riesgo para VIH es creer que uno no tiene riesgo. Y tú lo has visto muchas veces. Y es para cualquiera. Para cualquiera. Tú lo has visto muchas veces. La gente que dice, no, no, no. A mí no me pasa. A mí no es eso nomás. En mi familia eso no va a pasar. Y de repente, pum, las viene ocurriendo. Entonces, aquí, exactamente, cerramos esta plática con quitar estigmas, quitar etiquetas. No es una enfermedad de personas homosexuales. No, no, no. Es una enfermedad que le da a cualquier persona cuando no hay un cuidado exactamente al tener una riesgo. Una transfusión sexual o una transfusión sanguínea también puede darse el caso. Pero te voy a decir, te dejo la tranquilidad de que vía perinatal está controlada. Todavía tenemos margen para hacerlo mejor. Vía sanguínea está controlada. Pero esas dos eran responsabilidad del gobierno y lo hizo, y lo hizo muy bien. Y lo hizo a lo largo de muchas administraciones. Muy bien. El tema es VIH por vía sexual. Es una responsabilidad tuya, mía, de cada una de las personas que están aquí en el foro con nosotros. De cada persona. Así es. Doctor, ya nos comió el tiempo, desgraciadamente. Nos da mucho gusto que hayas venido a platicar con nosotros. Te hacemos la invitación más adelante. Entiendo que esto no va a estar el día de mañana, ni en 15 días, quizá en dos años. Pero siempre hay abajo. Pero cuando esté, y seguimos aquí todos, que nos dé Dios salud. Como dicen, te invitamos a que nos vengas a presentar el dispositivo. ¿Te parece? Cuenta con ello. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tengas un excelente día. Bienvenido a Código Salud. Igualmente, señor. Muchísimas gracias. Gracias.